Son las argollas, ya lo veo, a Benja por el equipo rojo, Atos por la marea amarilla. Esto arranca en tres, dos, uno, bueno va, calles, siete. Estas son bien fuertes para que Atos y Benja enfrentan trayecto en esas argollas y en los trapecios. Va bastante bien ahora mismo Atos avanzando hacia el tercer trapecio. También está bastante bien Benja. Me corrijo porque dije las argollas, son los trapecios, pero con las argollas ahí que sirven como escalera para cada uno de los legendarios. Punto para Atos. Exacto, un punto para Atos que se quedó esperando que nosotros le estemos dando el punto. Uno, cero, un punto para el equipo amarillo. Ahora vamos a ver si es que el equipo rojo va a poder hacer el empate. De que arranque esto en tres, dos, uno, bueno va, calles, siete. Momento para que Pati y Stacy se enfrenten. Momento para que Pati la aviancen más al equipo amarillo. Momento para que también la amada trate de empatar la situación. La técnica de la Gordi es usar las axilas para pasar por cada uno de los trapecios y le está yendo bastante bien, le está funcionando. La Gordi ya se acerca al último trapecio y de ese caño y hay una amada que también zarpa para iniciar su pasada. La Gordi se baja, desciende tranquila y con un respiro le da la campanada a la segunda a la marea amarilla. Dos, cero, así queda el marcador. Es momento para los gladiadores nuevamente. Es momento de ver a campeones enfrentarse al siguiente duelo. Isaac, por un lado Marcos, por el otro que arranque esto en tres, dos, uno, bueno va, calles, siete. Los dos son muy buenos, sabemos bien. Por un lado Isaac anda con una velocidad y con una potencia impresionante y Marcos tampoco se queda atrás. El campeón de la primera temporada, el campeón de la segunda temporada, enfrentándose y cuidado con la araña. Porque la araña le da el tercer punto al equipo amarillo. No, olvídate, tres, cero, ya está el equipo amarillo. Va a ser posible que los gladiadores del equipo rojo logren dar vuelta a este marcador. Hay que verlo, es momento de las chicas, es momento de Eli y de Tiara. Arrancan las calladoras en tres, dos, uno, bueno va, calles, diez. Con un avión fuerte ese pitazo y ya vemos a una Tiara que tiene la mirada fija en ese trapecio. Logra agarrarla y ahora es Eli la que está tomando ese trapecio. Vamos a ver qué tal les va avanzando de trapecio a trapecio. La que agarra el segundo trapecio es Tiara, lo mismo Eli, viene muy bien. Las dos gladiadoras se le escapa ese trapecio a Tiara. Eli asegura prácticamente el último, zarpa rupo al caño. De esta manera Eli ya se acerca y concreta la cuarta campanada para el equipo amarillo. Algo le está pasando a Eli, parece. Hace rato la vi apartada, esperando su turno apartada del equipo amarillo. Ahora hizo esto como si fuera un vero trámite, dio la campanada y volvió a subir allá solita. Vamos a tratar de hablar después con ella. Creo que el enojo tiene que ver con lo que pasó en la segunda competencia. Creo que después de la pausa fueron también a responsabilizarla básicamente por el error del pie, del zig zag. Ah, claro, claro, claro. Después vamos a tratar de hablar con ella. Mientras lo que tiene que pasar es que tenemos que ir al siguiente duelo. Se van a estar enfrentando Magno y Alan. Atención muchachos, atención fanaticada. Esto arranca en tres, dos, uno. Primero, Weiroman, Calle 7. Un brazo bien fuerte. Vamos a ver qué tal le va Magno, qué tal le va Alan. Alan ya está ahí en el primer trapezo, buscando ya el segundo. Y Magno, por su parte, está recién llegando al segundo. El Punky Boy, increíble cómo se deslizó en estos trapezos. Y a pesar de que Magno tuvo una buena pasada, el Punky Boy le da el primer punto a la Furia Rocha. Es superable, es superable. Es el hombre de goma. Y punto, el punto de diferencia lo acaba de dar Alan. Ahora va a verse otro duelazo entre gladiadoras. Por un lado Liz, por el otro lado Sol. Atención legendarias, esto arranca en tres, dos, uno. Bueno, Weiroman, Calle 7. Un brazo bien fuerte. ¿Será Sol la que le va a dar un punto más al equipo amarillo? ¿O será que Liz le va a dar más esperanza al equipo rojo? Vamos a ver la técnica que utiliza cada una. Liz va por la técnica que prácticamente la mayoría usa con las manos. La Bebuki, vamos a ver si aplica lo mismo. Ambas ya en los trapezos, pero Liz con una ventaja por la Furia Roja. Liz baja por el caño. Y en este caso le da la segunda campanada a la Furia Roja. El equipo rojo sigue marcando la diferencia. Basta, dice Liz. Basta, basta. Es su musiquita. Te vete. Basta ya, ¿verdad? Basta, basta. Suspendeme. Bueno, y mira. Perdón que yo tenga que cortar este momento emotivo de Liz, pero hay una de él que parece que está con las lágrimas en los ojos y el muñeco está con él. ¿Qué pasó? Sí, porque se puso a llorar Liz. Liz, digo, ¿Eli, qué pasó? ¿Seguimos con lo que ocurrió hace un ratito? ¿Seguimos con lo que ocurrió en la segunda competencia? ¿Eli, ya pasó eso, Eli? O sea, creo que uno debe olvidarse también y dar vuelta a la página, como quien dice. ¿O cuál es el enojo? En la primera competencia, Eli, te pregunté cómo le viste a tu equipo y me hiciste así el gesto de sin palabras. Ya no me quisiste hablar. Ahora en la segunda, bueno, entendemos o tratamos de entender que por ahí la responsabilidad del error, pero ya te estabas enojada en la primera competencia. ¿Ocurrió algo antes del programa, día de ayer? Vos siempre sos muy comunicativa, Eli, que tenemos que escuchar. Lo que pasa nomás es que a los supuestos mejores competidores no le quieren hacer ver su error, porque supuestamente son mejores. Pero vos sos campeona, vos sos una de las mejores. ¿Sabes cuántas pueden decir que son campeonas de calle 7? Cuatro, vos sos una de ellas. Digo, o sea, son una muy buena, pero vos decís que a tus supuestos mejores no le hacen ver sus errores. Y sí, porque supuestamente son mejores. ¿Quién sería, por ejemplo? Porque ahora de la día de hoy está vos, está Sol, está Patti y está... ustedes tres nomás están. Yo quiero decir una cosa, nadie es mejor que nadie. Nadie nacimos perfectos, todos cometemos errores. Siempre hay que saber asumir los errores que cada uno tenemos. Yo siempre asumo mi error y siempre doy la cara por eso. Y creo que la mayoría también debería de hacer eso. Yo no soy perfecta, al igual que los supuestos mejores. ¿Te estás refiriendo a Magno, Eli? Que toma quien quiera tomarse el saco, que él lo tomó. Bueno, ¿alguien quiere responder a Eli? Acerco al equipo amarillo. Bueno, acá estaban conversando entre ustedes. No sé si les tomó de sorpresa esta actitud de Eli. O cómo estaba, ¿verdad? Muy emocionada, triste. Sí, a mí me toma por sorpresa porque yo verdaderamente no la responsabilicé. Yo particularmente jamás la responsabilicé a ella de esto. Es más, ayer aclaré que ese tipo de cosas pasan. Ayer fue mi culpa. Hoy a ella le tocó estar en ese lugar. Es algo que siempre va a estar presente dentro de un equipo. Y no por eso tenemos que sentirnos mal. Seamos hombres, seamos mujeres. Todos nos equivocamos, somos personas. Y todos tenemos que asumir la responsabilidad. Yo lo hice ayer. No estoy diciendo que ella tiene que asumir la responsabilidad. Lo que tengo que decir es que tiene que cerrar ya esta página. Porque ya terminó esa competencia. Tenemos que enfocarnos en esta. Y es así como suena. Una competencia más. Mira, vino hasta acá Liz. Si bien es el equipo rojo. Liz, ¿algo para aportar sobre esta situación? Ay, yo quiero decir una cosa nomás. Eli, ¿estás triste? No estoy triste por ustedes. Y triste no es. Es enojada. Así que tienes que cambiar tu repercusión, nena. Porque triste no es. Es enojada con los compañeros, no con su equipo. Otra cosa es que estaba triste porque perdíamos y era por ustedes. Así es que no, nena. Así es que no te vengas a meter porque no es contigo el asunto. Falta vaya a decir, nena. Fuerza de mí. Nena, sí. Fuerza de él. Que acabamos de darle también un punto al equipo amarillo. De esos cuatro puntos que están en el marcador, uno. Ahora al siguiente duelo que va a enfrentar a Enzo y a Luis. Atención, gladiadores. Esto arranca en tres, dos, uno. Bueno, van, gladiadores siete. Un paso fuerte para que avancen Luis y Enzo. Agarran ese primer trapezo al mismo tiempo. Vamos a ver qué tal les va ahora una vez que toman movimiento. Ahí van ambos gladiadores. Enjoli por el equipo amarillo. Luis por el equipo rojo. Opa, Luis prácticamente avanzó. De manera efectiva, el último elemento. Y efectivamente, también le da una campanada más a la furia rosa. Parejísimo, parejísimo porque los dos prácticamente tomaron el último péndulo casi al mismo tiempo. Cuatro, tres. Ahora está el tema. Vamos a ver cómo les va a las chicas. Momento en el que se van a enfrentar Meli y Patti. Atención, chicas. Esto arranca. ¿Cuánto decimos? Tres, dos, uno. Bueno, van Calle 10. A ver qué tal le va a Patti. Hace rato le fue bastante bien. Vamos a ver si es que puede volver a replicar la misma suerte de hace rato. Esta tercera competencia se va a definir al primero que llegue a seis puntos. Buenísimo el detalle y la información del Muñe porque vemos que el equipo amarillo tiene cuatro campanadas. El equipo rojo tiene tres campanadas. Y hay una, Meli, que cuando iba a agarrarse del caño, erró el caño. Y de esta manera fue Patti la que le dio la campanada al equipo amarillo. Hubo un error con Meli porque ella estaba adelantada. Pero al tratar de agarrar el caño creo que limpió y cayó al suelo, ¿verdad? Sí, exactamente. Cayó al suelo y está demasiado adolorida. Yo no vi cómo fue la caída. Pero bueno, la tía ya la está acompañando y ya se está fijando en cuál es la lesión, la molestia que está teniendo. Va a continuar el siguiente duelo y después vamos a esperar, obviamente, el diagnóstico de la tía. Por supuesto que sí. Mientras Meli ya está siendo atendida con nuestro equipo de salsa que siempre está al pie del cañón, cuidando y velando por la seguridad y la salud de nuestros gladiadores, nosotros vamos a prepararnos para el siguiente duelo. Repasemos cómo están los números en cantidad de campanadas. Cinco campanadas tiene el equipo amarillo, tres campanadas tiene el equipo rojo y el equipo, bien lo dijo el Muñe, que llegue a seis campanadas se convierte en el equipo ganador. Exactamente. El primer equipo que llegue a esas seis campanadas va a ser el equipo que se va a llevar los 200 puntos de esta competencia. Cinco, tres. Así estamos. Ya lo veo preparado a Marcos por el equipo rojo, a Magno por el equipo amarillo. Atención, gladiadores, porque esto tiene que arrancar en tres, dos, uno... ¡Bueno, man, calle siete! ¡Huelazo va a ser este! Y justamente ahora lo que tiene Magno en su poder es la posibilidad de darle ya la victoria al equipo amarillo. Marcos podría darle un poco más de esperanza al rojo. Ojalá que sí, es lo que dice la fanaticada a través de las redes, pero Marcos quedó atrás. ¡Eso! Y el Viquico le da la sexta campanada a la marea amarilla. ...puntos en el marcador al equipo amarillo y también los 200 puntos al equipo amarillo. Cierra de esa manera la jornada con una victoria de 200 puntos el equipo amarillo y los 6 puntos en su marcador. Que festeje ahora el equipo amarillo. Mientras los rayitos celebran esta victoria de la última competencia...